Hemos venido trabajando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y DITRA en el reforzamiento de los operativos, del control y de las campañas educativas y de precaución para esta temporada del fin de año. Desafortunadamente, este año 2021 ha sido un año en el cual la reactivación económica nos ha traído consigo un aumento en la sinestralidad a nivel país. Un aumento de cerca del 46% en el departamento de Cesar y cerca del 56% en el resto del país. A pesar de que no llevamos la misma variabilidad, sí han subido las víctimas y para este año ya vamos en cerca de 240 víctimas. Para esta misma fecha eran 190 el año pasado. Ante eso, hemos definido actuar de dos maneras. Por un lado, las campañas de persuasión. Por otro lado, estar en la presencialidad, en vía, en los diferentes puntos críticos con una estrategia que se llama Sistema Seguro Plan de Choque. La instalación de las cámaras no se puede hacer de un momento a otro. Si hay control en vía y la policía está presente, puede hacer control con ayuda de dispositivos electrónicos para temas de velocidad. Pero sí vamos a estar solicitándole a la agencia que en el futuro, en el mediano y largo plazo, otros puntos del departamento de Cesar también se han controlado. Y no solamente del departamento de Cesar, también en La Guajira. Recientemente tuvimos un caso funesto entre Valledupar y San Juan. No es competencia del departamento del Cesar, pero es nuestro departamento hermano. Son gente que tiene una relación diaria con Valledupar. Y ese corredor, Valledupar-San Juan, vamos a hacer énfasis para que la agencia nos ayude a controlarlo. Gracias.